Bueno, estos espacios es muy importante, ¿no?, porque nos aprende a despertar nuestros conocimientos o nuestros pensamientos, qué es lo que nosotros queremos, no sabemos en realidad a quién decir, cómo expresarnos y gracias a esta escuela que nosotros ya vamos aprendiendo. Mucho, porque nosotros, por ejemplo, no conocíamos los instrumentos, ¿no?, que ahora nos están dando a conocer de verdad, yo personalmente me estoy armando, ya me voy con mis armas a mi comunidad porque ya conozco qué instrumentos está a favor de las mujeres indígenas, ya sé qué instrumentos podemos utilizar, ¿no?, frente a, por ejemplo, la discriminación de la mujer indígena, la violencia contra la mujer, todos esos temas casi no, yo no conocía, bueno, alguna vez había participado, sabía, ¿no?, pero no sabía dónde podíamos acudir, qué debíamos hacer ahora, ya hemos aprendido, por ejemplo, cómo podemos nosotros reclamar sobre nuestros derechos humanos, ¿no?, como mujeres y la verdad yo estoy muy contenta de aquí nos vamos a hacer las réplicas en nuestras comunidades. Ver diferentes, por ejemplo, del convenio, del convenio 669, de la UIT, diferentes temas que han tocado realmente, que nos abren nuestros ojos para poder darnos cuenta de qué es lo que necesita para la comunidad, qué es lo que tenemos que hacer, valer nuestros derechos y más que todo empoderar los derechos para poder defendernos en las comunidades, porque hay muchos problemas en las comunidades que hay, entonces, a veces por no saber nuestros derechos y entonces nos callamos, ¿no?, entonces yo he aprendido cosas resaltantes, ¿no? Me siento satisfecha y fortalecida porque conociendo nuestros derechos y la ley de la OIT, el convenio 169, yo sé que esto yo voy a encaminar porque esas cosas yo desconocía y por haber participado primera vez, he aprendido mucho y esto voy a inculcar, compartir con mis hermanas de allá en la comunidad de Conchacaya, en la provincia de Anta. Lo que yo vi y lo que más que todo se trató aquí es el fortalecimiento de las organizaciones, ¿no?, que no solo constituyen jóvenes, sino que también, así como las hermanas lo señalaron, es personas adultas. Bueno, a través de estos aprendizajes lo que me lleva más que todo es, primero, fortalecer a mi organización y a las organizaciones, compartir también esa experiencia, como es que también los jóvenes podemos incidir en cuanto a política, política, pero una política en el buen sentido de la palabra, para que la seguridad alimentaria se pueda aplicar. O sea, de algún modo nosotros podamos, digamos, elaborar un pequeño proyecto y también ser partícipes, ¿no?, de una buena nutrición. Es muy importante porque las comunidades somos las que producimos, ¿no?, los alimentos. Si no fuera la mujer campesina, la mujer indígena, no tendríamos alimentos, ¿no?, y es más, los alimentos nutritivos. Entonces, para mí es muy importante que FAO, pues, esté preocupada y que FAO esté, ¿no?, preocupándose cómo cesar el hambre. Porque si la comunidad campesina o indígena no trabajaría estos productos, la canasta familiar de la ciudad no tiene con qué llevar. Con qué llevar, este, por más que tenga dinero, si no hay productos, ¿qué cocina? Sí, es muy importante porque si no es la mujer, pues, ¿no?, vamos a tener hijos desnutridos. Y no solo de la mujer, también debe ser del hombre. Hablamos de género, pues debe ser de ambos, ¿no? Como ayer alguien nos decía, ¿no?, porque solo el problema de la desnutrición debe preocuparse la mujer. Si no, debemos trabajar ambos, hombre y mujer, y también, ¿no?, la mujer indígena. No solo también las mujeres, ¿no?, que vivimos en las ciudades. Todas mujeres somos las que cocinamos, las que llenamos la olla y más, pues, la preocupación es de la mujer indígena, porque siempre nosotros estamos preocupadas por el cambio climático, por cómo cuidar nuestra Pachamama. Y como nosotros, como mujeres indígenas, siempre decimos, no somos las que representamos nosotros a Pachamama y somos las mujeres indígenas que más nos preocupamos de la Pachamama. Como mujeres, ya también podemos hacer algo, ¿no?, no es que no podemos, sí podemos, porque las mujeres somos lo que al fin de cabo hacemos todo, ¿no?, ya no hay discriminación de género, que tú no vas a poder, y yo sé que tengo que lograrlo y poner en práctica, ¿no?, todo lo que... Y hacer valorar a las mujeres, también muchas veces en mi comunidad están muy discriminadas, ¿no?, porque no, tú eres mujer, no vas a hacer nada, no es así, porque las mujeres, como dice acá, tenemos más derechos y más votos, no, no es más, sino que todos somos iguales, ¿no?, los varones, tanto las mujeres, porque al fin de cabo, nosotros somos las que más, como dice, nos ingeniamos de repente con hacer artesanías, ir a la chacra, atender a los animales, o sea, es más trabajo que tenemos que hacer, pero sin embargo también sí tenemos más estrategias que los varones, como dice, porque al fin de cabo, o sea, ideas bonitas tenemos y tenemos que ponerlas en práctica. El rol de la mujer es fundamental, sin la contribución de la mujer no habría un desarrollo sostenible en sí, por ejemplo, en el campo, la agricultura se desarrolla en función a una dualidad, no solamente es el varón, sino también la mujer, desarrolla la agricultura sin ningún problema, y la alimentación nutricional, el tema de las semillas, la mujer es la que entiende, el tema de la alimentación, la mujer es la que entiende que alimentos nutricionales eso es su actividad diaria de la mujer rural, entonces ahí está su contribución y como esto lo visibilizamos, estos hechos, imagínate, el desarrollo de la agricultura familiar está ligado al accionar de la mujer, pero eso no está tan visibilizado, y es necesario también visibilizar eso, ¿no? Muchos ya lo indicaron, y también me uno a ese pensamiento, el rol de la mujer es, o sea, la mujer cumple un rol muy amplio en sí, nosotros como mujeres que hacemos, ya lo indicaron también, tomo como referencia a las personas adultas que vinieron acá, la mujer cocina, se dedica a la chacra, en este caso da alimentación a los hijos, se encarga del hogar, entonces el rol de la mujer en cuanto a seguridad alimentaria cumple una función muy importante, demasiado importante, pero, este, pienso también que debería de ser un rol compartido, que no solo las mujeres deberían, deberíamos de asumir ese rol, este, de cuidado y protección de los niños, y también en cuanto a alimentación. Que cuando hablamos de la mujer, en cuanto a la seguridad alimentaria, creemos que la mujer es vital en el tema de alimentación, porque somos nosotras quienes producimos la chacra, somos quienes alimentamos a la familia, tenemos que partir desde nuestras casas, porque nosotras como mujeres preparamos el alimento, y tenemos que ya, estamos convencidas de que nosotros llegando a nuestras casas, tenemos que comer nuestros propios alimentos, no somos pobres nosotros los pueblos indígenas, al contrario, somos muy ricos, porque tenemos la naturaleza y está viva, y la mujer ahí juega un rol muy importante, porque de ella depende, ¿no?, el cuidado de la naturaleza, ella es la que produce, ella es la que cuida. La mujer es cuidadora, la mujer es enfermera, la mujer es maestra, la mujer en los pueblos indígenas es todo.